Malas noticias para la banca española. La morosidad del crédito concedido a hogares y empresas a lo largo del mes de mayo alcanzó el 11,21%, frente al 10,87% del mes de abril. Según los datos provisionales publicados por el Banco de España, al cierre de mayo la cartera crediticia de bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros sumaba 1,519 billones de euros, inferior a los 1,536 billones que había el mes anterior. El crédito dudoso llegó ese mes a los 170.225 millones de euros, desde los 167.087 millones del mes anterior. En el último año, los créditos morosos del conjunto del sistema crecieron el 9,13%, al pasar de los 155.971 millones que había en el mes de mayo de 2012, a los 170.225 millones de mayo de 2013.